El día de hoy te voy a ayudar a armar outfits con faldas que te cuesta trabajo y que ya tienes en tu closet. Hola mis queridas fashionistas, bienvenidas una vez más. El día de hoy les pregunté en Instagram y en Facebook en mis stories si tenían faldas que les costaba trabajo utilizar, porque yo les quiero dar unos tips para que las empiecen a utilizar y sobre todo saber qué es lo que tienen ya en su closet, que les queda pero que está ahí esperando amargamente así Úsame, úsame y no, no la sacan. Con este episodio abrimos una nueva sección que se llama Yo te ayudo, así la bautizamos porque yo de verdad quiero ayudarlas con piezas que ustedes ya tengan y que no nada más sea como de que hay cosas nuevas, que va a traer la fashionista, que ya tiene su closet y luego eso a veces siento que las marea porque si no tienes las mismas cosas como que le dejas de dar la oportunidad a las cosas que ya tienes entonces creo que vale mucho la pena revivir este tipo de prendas. Empezamos con este episodio que va a ser de faldas, ok, porque dije ¿pa' qué atascarme con tantas cosas? muchas me mandaron zapatos y jeans y vestidos y no sé qué, vamos a llegar a eso ustedes me pueden dejar las votaciones cuál quieren que sea el tipo de prenda del siguiente y estén muy atentas a mis stories, porque algunas no las ven o se las pierden y todo y este tipo de dinámicas son chidas porque ahí participamos. Empezamos con esta mini falda de Diana, ella me mandó esta imagen que ahorita ustedes la van a ver por aquí para que vean más o menos de qué falda estamos hablando porque les pedí que me mandaran la foto porque sin ella pues nada más de descripción pues no sale. Esta falda yo tengo una muy parecida de Forever 21 satinada que ahorita les voy a enseñar y lo que me decía ella es que no sabía cómo utilizarla porque siente que se ve muy formal y yo creo que en parte es la tela que a lo mejor esperas que una falda así como esta de mezclilla sea como la que utilizas con tus t-shirts o algo así y no necesariamente aquí está la faldita y si se puede ver es un poquito similar, o sea evidentemente esta es de tela satinada, el color es otra cosa, pero los solanes que tiene aquí son igualitos y lo que yo hago para esta falda es que la utilizo con un body tipo este como negro de tirantes a lo mejor con unos aretones así glamorosos y todo y unos tacones digamos si tengo algo más sexy más con las amigas, más con... diría que mi pareja pero pues no hay pero si quiero algo en plan digamos verme más hot, más glamorosa pues así lo utilizaría pero también te puedes poner una sudadera o te puedes poner una t-shirt y unos tenis y se va a ver bien porque acuérdense que ya no estamos tan casadas con este tema de las prendas glamorosas van con las glamorosas las prendas de casa como la pijama, los pants, bueno es que yo he utilizado pijama como outerwear pero neta sí, o sea son prendas que si se ven chidas te sientes cómoda con ellas las puedes incorporar en tu outfit y mezclar entre estilos y está chido entonces la neta fue idea de Lily, a mí no se me ocurrió principalmente pero me ayudó a mezclarla con esta sudadera que es de los Simpson que les gusta mucho cuando la saco en las stories y se ve muy bien, o sea sé que es una combinación medio funky, medio fuera de lo que primero te imaginarías pero se ve muy chido y también con los tenis esta mezcla ya de estilos no nada más la ropa que es para a lo mejor como los pants para hacer ejercicios solo para eso sino también la puedes mezclar con prendas más glamorosas o con prendas que tengan onda y se ve muy bien, le levantas el evento o le bajas el evento a una prenda que a lo mejor crees que es muy glamorosa, muy formal o muy sexy combinándola con algo más casual 10 de 10 la siguiente falda es una midi skirt amarilla que por aquí van a ver esta es de Alex y su problema es que no sabe cómo combinar esta falda pues la tela es como amarilla dorada y hasta nos mandó un video que por aquí se ve que la falda es como medio refleja la luz y sí es como tirándole a doradonzona pero sí se ve bien amarillita entonces entiendo que este tipo de telas te dan trabajito yo tengo algo parecidón parecidón esta falda es muy similar en cuanto a que es satinada un poco o sea ligeramente sí te charolea un poquito la luz no sé cómo se ve en cámara pero les prometo que sí es como así y el color es parecidón si yo tuviera una falda así como esa que es lo que hago con esta me gusta llevarlas a la cintura porque siento que si las uso más abajo el torso se me ve como más largo y las piernas más cortas y lejos de ayudarme no sé, a mí no me gusta no me siento cómoda y aprovecho que es mucha tela que está muy tapado abajo y me pongo un crop top sé que de pronto no es para todas y que luego van a decirme qué pedo tía qué estás haciendo pero mira aquí está mi crop top es como un bustier más bien es como sí un bralette bustier es muy bonito este es de H&M sí, ¿verdad? este es de H&M igual es una tela satinada pero no pasa nada porque el color es más oscuro entonces se crea una especie de de contraste y se ve cool sin sentir así como un fregadazo entonces algo así me pondría obviamente hay telas mate también se puede ver muy bien con negros y lo vas a hacer como todo más nocturno pero también se puede ver bien con una t-shirt ahora este tipo de telas de pronto dices puta, ¿qué zapatos le pongo? se ve medio raro amiga, no te compliques la tacona nude o sea, bueno puede ser tacón o puede ser flat o puede ser alguna cosa o sea, el chiste es que sea nude entonces yo estoy utilizando estos que son mate para no meterme en rollos con que sean metálicos y entonces ya son más y más y más elementos y a lo mejor eso puede resultarte complicado entonces algo así se ve muy bien sobre todo si somos bajitas o no somos muy altas que digamos como yo he comido unos 55 las faldas midi o las maxi faldas pues si no se nos ve el piecillo si no nos ayudamos con algo se nos puede acortar un poquito y este tipo de tacones funcionan muy bien porque te alargan la piernilla obviamente el tono de nude depende no este nude le va a quedar a todo el mundo cada quien tiene su tono de nude porque es muy pues no es racista pero es pendejo pensar que este nude es el color piel para todas entonces más bien ubiquen cuál es el tono de nude que les queda chido la siguiente falda es de Mónica y ella mandó esta preciosidad que no se ve muy bien en la foto pero también de gaborrosona pero se entiende es una mini falda negra de lentejuelas este tipo de falda las encuentras muy fácilmente en temporada invernal de fiestas de fin de año y no sé qué entonces probablemente compraste un alrededor de esas fechas y la utilizaste a lo mejor para año nuevo o algo así ya llegas a tu closet en pichimayo y llegas y ¿qué voy a hacer contigo falda? te amo porque brillas y está bien chido pero ya no sé qué más hacerte así que aquí te va mi sugerencia yo no tengo una negra como tal pero tengo esta de lentejuela como azul marino oscura y es midi pero prácticamente funcionan igual mi propuesta es utilizarlo con una t-shirt pero no cualquier t-shirt una t-shirt roja o sea de un color así que te gusta si te gusta el verde si te gusta el amarillo o un color así intenso ¿por qué? porque crea un contraste interesante pero eso sí tiene que ser mate que no tenga muchas aplicaciones de lentejuelas y más brillitos y madre y media porque creo que ya es mucha información que sea lisa o sea por ejemplo esto tiene nada más un textito así muy leve que se dice what boyfriend what boyfriend sí entonces creo que por eso funciona muy bien y al final no es como que le esté compitiendo a la lentejuela más bien creo que como es tan intenso este le baja la intensidad o el que llame tanto la atención la lentejuela obviamente es para robar miradas pero también es para estar súper cómoda es una t-shirt podrías utilizarla con tenis ojo o unos botines pero yo te propongo femme fatal taconcito rojo igualito que tu t-shirt pero el evento levantadísimo y lo puedes utilizar prácticamente en cualquier época del año igual si tienes unas sandalias y no te gustan los tacones así de puntito date pero funciona y funciona muy bien y funciona cada vez y lo puedes intentar con muchos colores porque es una falda negra algo que se repite muchísimo por lo que veo son las faldas con estampados aquí les voy a enseñar esta que es de manguito esta que es de mariel esta que es de beth y esta que es de jimena ahora ¿cuál es el tema con las faldas estampadas? las vemos como como un monstruo gigante que solamente se puede utilizar con una cosa porque llegamos a nuestro closet después de comprarlas así de ah pues se ve bien con este con esta playerita negra o esta playerita así o esta blusita o este top y a la chingada ya no salimos de ahí nunca entonces les quiero dar opciones para que se atrevan a utilizar con otras cosas sobre todo las dudas eran como de que no salgo de la playera negra o del top negro entonces les quiero dar opciones y creo que primero que nada se pueden ir del otro lado del espectro por ejemplo esta falda que yo tengo aquí tiene en su estampado el color blanco el color beige de fondo bueno es como amarillo ivory mostazón marina Karen no son luego está el naranja el café el verde y el no sé si es negro o azul marino como los tonos oscuros que tiene por ahí entonces de entrada en un estampado tienes todos esos colores para poder jugar o sea no nada más porque veas que es beige de fondo pues a huevo le vas a meter beige sino que puedes utilizarlo con verde con blanco con naranja con café con azul o sea los colores que trae están bien y como que son la salida fácil no te vas a meter en pedos de contrastes nada es lo facilito por ejemplo el look de viñedito le pusiste el look de viñedo a este que es con esta blusa blanca con manga como abombadita este look lo vieron en los 12 looks que les pusimos para 14 de febrero cierto no tiene mucho que lo sacamos ese videito hacemos 12 looks utilizando ciertas prendas o enfocados a cierta ocasión y en esta ocasión fue para como sugerencias de 14 de febrero y utilizamos este que se nos hizo como para una date muy de viñedo y lo acompañamos con estas booties cafés que es una maravilla la verdad es que es una gran combinación y mismo caso estoy utilizando el café que está en el estampado y no necesariamente tiene que ser blanco arriba blanco abajo sino que puedes irle cambiando ahora un punto interesante si tienes un estampado que sea muy llamativo entonces utiliza las otras prendas con las que lo acompañes para equilibrar un poquito la figura y que no se vea nada más como pichí gigante estampado caminando hacia ti por ejemplo esta blusa tiene las mangas así como abombachaditas no sé como infladitas le da onda se ve mucho más fashion a que solo salgas con una t-shirt muy planita que también se puede aquí está el ejemplo esta falda es falda que me compré en el tianguis esta fue el tianguis fue de las joyitas que encontramos en el tianguis pero me gustó muchísimo la combinación y el contraste tan padre del como azul verde con el café y todo pero son colores difíciles vamos a decirlo todo es un color difícil es un estampado que incluso podría parecer como anticuado como avejentadito de señora y tal pues sí si te lo pones de sillón de la abuelita pero si la fajas con una t-shirt se ve un poco más modernón si le pone pues yo no salgo de lo mismo yo yo sí pero me gusta tenisito blanco en ese aspecto sí está padre como mezclar tenisito blanco para modernizar un estampado que a lo mejor se ve vintage si no te late el rollo también se puede utilizar con un crop top algo más sexy como lo que les enseñé hace rato para la falda como dorada que iba con la falda amarilla un crop top sexy y todo el chiste es como tratar de llevarlo al otro lado al estampado si me entienden contrastar un poquito en estilo y en color wey esto no trae blanco ni de pedo pero se ve bien porque el color blanco es universal siguiente falda esta que amo en la vida y también tiene muchos colores y el contraste es súper rarotongo es una falda midi entonces al igual que las anteriores mana o sea esto te cubre y es un chingo de estampado en un solo cuerpocito como el mío pero está bien padre porque tiene muchos colores y uno de ellos es el rosita como salmoncito no tengo exactamente el mismo tono pero igual se ve muy bien con un suéter así y esta es otra opción para combinarlo un suéter y no necesariamente hay que ser de que el body súper ajustado o la t-shirt que ya vimos o una blusita así como que más o menos no lo puedes utilizar con un suéter fajado incluso he fajado hasta blazers en faldas midi y se ve muy bien sin brahmana o sea de donde lo ves sin brah el blazer para el look también de 14 de febrero entonces puede pasar entonces experimenten pónganse crazy también se pueden hacer contrastes con otros estampados pero eso dejémoslo digamos para otro nivel nivel 2 y podrías utilizar estos con unos flats amiga sí estos son como rosaditos pero también pueden ser flats nude si eres chaparrita y quieres que te alargue la patita adela por último tengo esta textura que nos cuesta mucho trabajo combinar como que la vemos así que dios la quiero la quiero pero después no sabemos ni que chingamos hacer con ella leather oh sí my darling tengo dos casos así el primero es de mmm flor no sé por qué es un user es mmm flor pero ahí está es esta que es como color cafecito arenita otra vez no se mete en el mismo peor de nombrar los pichis nombres de los colores pero está está padre porque es de botones tiene las bolsitas que siempre una falda con bolsas y lo sabemos lo sabes Karen Sarmiento es 10 de 10 es mana porque si te ayuda a llevarte el celular Samantha también por ahí está este claro mandando corazones aplaudiendo porque sí faldas chingonas con bolsas es una buena falda solo es medio complicado el color pero ahorita les voy a dar tips y la segunda opción es esta falda negra que tiene esta texturita si es parecida como a leather obviamente está súper arrugadita en lo entiendo no pasa absolutamente nada cero las jugamos esto es algo muy casual pero es como cauchosona ¿no? o sea como que la chain la forever la fast fashion a veces hace como un leather medio cauchosón medio plasticoso y ya se ve como pues sí como un hule lejos de una leather pero el tip es muy similar lo que les voy a dar o sea sea cual sea la calidad no importa así que aquí les van los tips dentro de la negra se me hace la más fácil yo tengo esta que es textura tipo viboresca cocodrilesca y demás que me gusta muchísimo y esta es de la chain me salió muy baratita me queda soberbiamente cómoda entonces la neta no la he vendido porque digo la amo la amo la amo y me queda muy cómoda porque luego encontrar este tipo de texturas que te queden chido y comodito es un pain in the ass para mí estas negras lo más fácil es hacer un look monocromático negro que sorpresa tía Priscila pero ojo lo importante no nada más es hacerlo del mismo color sino de diferentes texturas porque ahí es donde viene lo interesante que tal te cae este es un body tipo mesh transparente pero tiene como lancitos en las mangas como lo pueden ver te lo pones con umbra negro a lo mejor una playera de tirantitos negra abajo si no te gusta enseñar mucho y demás se vale completamente y se ve muy padre y entonces ya mezclas dos texturas y se ve cool yo para darle un toque más glamoroso lo acompaño con estos taconcitos color como humo metalicones pero prácticamente pueden ser también unos negros unas botas altas porque si es una mini falda te puedes subir con unas botas arriba de la rodilla cositas así y se ve súper chido y obviamente amigas esto quiero que lo tengan muy claro es una falda negra o sea me mandaron una cantidad de faldas negras que ya hasta me enojaba así que o sea una falda negra neta es como lo básico es como decirme neta no sé con qué combinar unos jeans o sea así de básico es porque se combina prácticamente con lo mismo que combinas los jeans si quieres una camisa negra de botones si quieres un suéter del color que quieras amarillo blanco café rosa rojo es lo que el que quieras o sea realmente es algo tan combinable que dije no les voy a dar un tip para una falda negra mate corte o sea ni al caso entonces amigas no me manden eso lo siento las amo pero mándenme retos cosas que realmente cuesten trabajo no que digan ay tú de hueva de pensar güey con qué me la pongo y te digo amiga no manche siguiente falda esta que es como medio parecido o sea con el tema del que el color es un poco difícil porque esta es como beige la texturita tiene un poquito de café o sea no es completamente lisa no sé si se vea en cámara pero más o menos no más o menos a ver no tengo las mismas prendas que ustedes me mandan pero bueno le intentamos sacar algo parecido para darles con este ejemplo que este tipo de colores sé que son complicados pero como el leather es una textura como rebelde como bad boy rockstar entonces le pongo este tipo de sudaderas gráficas puede ser con algo de tu banda favorita o una foto por ejemplo esta de marie monroe que me encantó mucho que es de h&m esta pero también foreverton igual sacó una colección como con un estampado súper vibrante y colores intensos y todo y eso se ve súper chido y si tienes esta que es más aburridona o es un color difícil pues levántale el evento con algo arriba que esté chido y así ya no la tienes que usar nada más en condiciones súper sexys como el outfit que te enseñé hace ratito como con el body transparente sino que esto es casual güey lo puedes utilizar esto de pijama pero con esta 10 de 10 para mí la vieja confiable combat boots negras de ojeta puede ser de tacón puede ser completamente de piso y te vas a ver espectacular y listo estos fueron los casos más repetidos obviamente me faltaron un chingo más porque ay yo sé que ustedes luego luego son muy participativas y me encanta de verdad me hace muy feliz ver la respuesta tan rápida de todas si quieren que haga un faldas parte 2 o algún otro tema por favor déjenmelo en los comentarios yo feliz y como siempre nos vemos en el próximo video un beso y adiós bien